Bueno, pues ya son las cuatro y media de la tarde y así se mira una tarde entre semana y miércoles, miércoles en hora pico, cuatro y media, en donde ya comienzan a salir los trabajadores de sus respectivas áreas de trabajo. Y de repente pues se pone denso, denso el tráfico, mientras se continúan los trabajos del puente, el puente que están construyendo aquí en el boulevard Terán, Terán. Y pues parece que se va muy lejos, muy lejos el momento de poder estrenar ese puente, pero...